Ahí está. No, la metralladora. La metralladora. Ahí está la metralladora. Ay, joder. ¿Qué pasó? Lástima que no estén los policiales. Soy listo de tibes. Vaya salvallito, tibes. Vaya salvallito. Huele a café. No trae pañal. Pañal. Dicen que huele a café. No trae pañal. No. Dicen que huele a café. 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 ¿Qué caras? ¿Qué caras? ¿Qué pedo? ¿A qué va? No, 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 no